Escuchar a los protagonistas es fundamental. Y es verdad que muchas veces los protagonistas no dicen muchas cosas. Pero si uno no solo tiene una buena lectura, fina, y sabe escucharlos, muchas veces los protagonistas le resuelven a uno qué cosas decir. Perón decía en la previa, a mí mucho el resultado no me interesa. Lo que me interesa es que el equipo empiece a encontrar adentro de la cancha algunas respuestas. Las pequeñas sociedades, el sentirse firmes. Aún no estando la lista, estos jugadores saben que cuando Maradona dijo hay un 80% que ya tengo en mi cabeza, ellos forman parte, muchos, de ese 80%. La otra es Diego, llegando al estadio, previo al partido. Ahí al toque, a boca de vestuario. No, no, el mensaje en la charla previa, ahora antes de subirnos al micro fue este para mí es partido de Mundial. Y en el final, ya con el triunfo consumado, Maradona diciendo esto es para aquellos que no creen en la selección. Y este triunfo viene bien no solo para nosotros, sino para la gente para que crea. Tres lecturas. La primera, Perón sabe que el equipo necesita rodaje. Perón sabe que el equipo necesita tenerse confianza, crecer. Y desde crecer, creer. Bueno, un triunfo siempre viene bárbaro. ¿De qué manera? De la manera en la cual Diego nos está mostrando que más le gusta jugar, ya no por las dos líneas de cuatro, sino replegándose, presionando en algunos momentos y en algunos sectores, las dos líneas de cuatro bien definidas, pero con decisiones que nos marcan y nos dan pauta de lo que quiere Diego. Poner a Otamendi como cuatro es mostrar que la idea de cuatro centrales lo expone a poca salida futbolística, a mucho juego aéreo, a mucha marca. Poner a Jonas Gutiérrez por derecha también marca algo. Por ahí vamos a tener muy poco fútbol, pero vamos a ver quién nos gana esta banda. Mascherano, lo de siempre, su lucha. Atención, Mascherano fue amonestado. Argentina tuvo amonestado a los dos centrales en los primeros 31 minutos. Tengamos cuidado esto porque en el próximo partido del Mundial, otras amarillas te dejan afuera del tercer partido. Y si el tercer partido es el decisivo, punto, continúo. Verón, su traslado fue mucho más corto. Su pegada impecable. Verón tiene una ventaja. Cuando la pasa se la da a un compañero. Y esto es notorio en nuestro fútbol. Por el otro lado, Di María, que creo que es el que tiene, para serles muy sincero, la llave para abrir el juego en ataque. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil ser delantero en un equipo que juega ese 4-4-2 con tan poca salida de fútbol, usando, jugando, tocando. Higuaín casi no la tocó. Ahora mostró, y esto es lo que tiene que dar confianza, que cuando le dan una de ventaja, va al gol. Derecho. Más allá del horror del arquero alemán, porque le facilitó las cosas a Higuaín, Higuaín se hubiera visto comprometido, porque lo corría a meter Sacker, porque tiene que recorrer 30 metros, tiene que pensar dónde definirle, queda al arquero, el arco, embocarla. En esa carrera, al salir el arquero, le solucionó todo. La tocó por un lado, la fue a buscar por el otro. Quedaron los dos al revés, y el arquito vacío para la definición. En el segundo tiempo, algunas cosas más, que tienen que ver con algo de lo que pasó en el primero. Pero un pase de Verón a Di María, gambeta de Di María, tiro en el palo. Una pared que se tira, un Leymann que cobra equivocadamente un offside, pero Di María quedaba solo para irse mano a mano con el arquero. Yo creo, no es que pida, creo y siento que si Argentina se anima a jugar más, a tocar más, a usar más la pared, la gambeta, va a provocar muchísimos más problemas, de los que le provocó a esta congelada Alemania, porque esta, si es la Alemania que va a jugar en un Mundial, y si este fue partido de Mundial, como lo pensaba Diego, pobre los alemanes, lo poco que les queda. La realidad es que no tengo que hablar de Alemania, tengo que hablar de Argentina. En el segundo tiempo, Argentina después que se sintió firme en el resultado, empezó a usar la pelota como puede hacerlo. Y un hecho puntual. Mientras los argentinos pocos que estaban en el Allianz Arena, gritaban ole, los alemanes silbaban. Quizás esto también muestre un poco la realidad del fútbol que vemos. En este fútbol que vemos, donde se corre mucho, donde los espacios son fundamentales, donde achicarlos son claves, y para un Mundial, donde ya sabemos este bendito asunto de los primeros tres partidos, del partido a partido para llegar al séptimo, Maradona nos ha dado, creo, una muestra clara de lo que pretende para su selección, y desde su selección para el Juego del Mundial. El correr de los partidos, el estar todos juntos, la decisión final de los 23, va a soltar también la posibilidad de que se animen más. Entre lo que Maradona lo suelte, y lo que se animen, la esperanza está. ¿Cómo conseguir que Messi se parezca al del Barcelona? Habría que asumir otros riesgos, pero como este camino recién empezó, el triunfo frente a Alemania los pone en la posición de alegría, de tranquilidad, no de confort. Queda muchísimo por trabajar, y muchísimo por mejorar. Sí, empezamos otra vez a comunicarnos. Sé que van a estar ahí. Y entonces, gracias por estar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.